¡Muy bien chavales! ¡Seguera Camilo! Y estamos en Runemusage Amigos, ayer día 14 de diciembre salió el nuevo élite de flores Solamente salió el de flores Pensaba que iba a salir el élite también de... En este caso del otro operador que también fue filtrado Que fue cero, pero no, de momento solo fue el de flores Igualmente vamos a ver de qué se trata Ya estaba filtrado igualmente, como sabéis Por cierto, me tatué ayer Vale, voy a hacer un pequeño spoiler Aunque bueno, en Twitter, Instagram ya lo tengo No puedo mover mucho este brazo porque tengo... En fin, una locura, la verdad Así que tengo esto por encima porque no puedo taparlo y tal Tengo un poco de frío, pues esto sabéis Pero bueno, gente, vamos a ver esto, este trailer A ver, a ver qué tal, vale, vamos a verlo directamente De aquí, así que vamos a ver Bueno, spoiler, era así que hizo, vale Así que vamos a verlo, por cierto, si hoy no he subido Más tarde, justamente por eso, vale, porque encima También ayer me, bueno, nos trajeron al perro Que adoptamos, que me adoptaba un perrillo Ya lo tenéis por ahí en mi Instagram y eso Y pues en fin, o sea, que no me ha dejado dormir Nada, el brazo lo tengo explotado Y más cosas, ahora sí Vale Ojo, Altaer con una medralleta Altaer con la air Si es Bueno, 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 bueno Es mapa de fortaleza, ¿verdad, gente? ¿Qué mapa es este? ¿Es de fortaleza? Creo que sí, pero no es un mapa que haya jugado demasiado Pero todo, acabo de ver una cosa Que no sé si ha sido un error, me pareció bastante feo La verdad es que fue un error Porque sería bastante patético, de verdad, por parte Ubisoft He visto algo que no debería estar ahí, yo creo, eh A ver, vamos a verlo Justo así todo Yo ya sabía que es una persona que se fija en todo Pues a estar en la ponzoña Justo así de alcaer, ¿verdad? Tómale Ahora, gente, jugaremos con el elite, ¿vale? Me compraré el elite y todas esas vainas A ver, justo así de aquí Sí ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué hace esto de mozzi aquí, tío? ¿Qué cojones? ¿Qué hace esto de mozzi aquí por toda la cara? ¿Qué sin sentido? ¿Qué hace esto de mozzi aquí? O sea, lo hizo, digo, pero ¿Qué es esto? Está tomando un pedo Pero bueno Gente, después de este impresionante Vídeo en el que sale algo Que no tenía ni por qué estado, yo creo, la verdad Pero bueno Vamos directamente al juego Y vamos a comprar el elite de flores Un operador que salió hace no mucho tiempo Y ya tiene un elite Ya me jodería Pero bueno Vamos al lío Vale, vamos a atacantes Vamos al operador Aquí está, que no te veo, compañero Y vamos a ir justamente a aspecto Aquí lo tenemos Incluye nueve elementos Eso sí 1944 Kratos R6 Más caro de lo normal Pues ya me jodería, ¿verdad? De que hicieran una colaboración Assassin's Creed Que son de ellos mismos Porque es Ubisoft Con Remus y Siege Encima te vendrían más caro Venga ahí Sácame los cuartos, amigos Sácame los cuartos A ver como tal Es que a mí Así que sí que me gustó Lo jugué Pero no soy un No sé No soy demasiado fan, la verdad Bueno, vamos a comprarlo Porque tenemos todos los delitos del juego Así que vamos al lío Vale, vamos a darle a equipar Confirmar equipamiento Igualmente tendremos que hacer lo típico, ¿no? Efectivamente Le he dado a equipar Y se ha equipado una mierda Pero bueno Accesorio de cabeza Tenemos justamente por aquí A ver Perdón, no puedo mover demasiado el brazo Así que disculpadme un poquito Pues mi bajo movimiento ¿Vale? A ver, un pequeño vídeo No sé muy bien Ah, que tampoco se ha equipado esto Ah, bueno, sí se ha equipado Pero como le he dado la gana No sé qué me parece Vale, mira que chulo Mira que chulo Toma Atarte, miro Y te hago un parkour Vale, con esta victoria Ponemos este de aquí De la gente Ponemos este Eh, espérate Igual sí que se ha puesto todo No lo sé Bueno, esto ya está Y ahora sí que se va a ponerle la skin Así que estoy a buscarlo en un metillo Son 148 skins Vale, gente Tardo un ratazo largo La verdad Pero tenemos aquí El... Bueno, pues la skin como tal Para el drone ¿Vale? El drone de flores Lo tenemos justamente por aquí Es feo como el mismo, la verdad Bueno, también tengo que el drone Y si es feo que te cagas Tenemos también por aquí la skin ¿Vale? Que en este caso se llama ¿Cómo con ese manuel? No lo sé, la verdad Eh, maestro asesin Pues eso Es un poco... Un poco feita No sé A ver, está guay Este detalle así Que tenga aquí como esta hoja oculta ¿No? ¿Sabéis? Bueno, vale También tenemos el flores Altair estilo chibi ¿Vale? Es... Es raro que te cagan, la verdad Pero bueno, gente Vamos directamente a... Bueno, aparte de ver la pistola Vamos directamente a jugar Vamos a ir con este Flores Lo he dicho Vuelvo a repetir No tengo demasiada movilidad En el brazo Porque es que Nada que muevo un poquito el brazo Pues me duele bastante Por el tatuaje que me hice ¿Vale? Fueron gente 7 horas de tatuaje Pero bueno, eso lo comentaré En otro momento Así que vamos al lío Vamos a ir al mismo mapa En el que se supone Que han hecho el trailer de él Por ejemplo, ¿vale? Como ya sabéis El personaje de Flores Es un operador argentino Y como no tenemos Un mapa argentino como tal En el juego O eso creo recordar Porque os digo He estado durmiendo ahora Media horita Porque estaba todo reventado La verdad Entre el perro Que me ha bajado a dormir Menos 3 Me despertaba gente Pero anoche cada hora Y mira tú Literalmente, claro Es un perrillo Que tiene menos de dos meses Y puede ser pobre Puede ser, en fin Bueno, primo, vamos a ver Todo esto La skin Es que la skin Personalmente No es una que No sé No es un elite Que me guste Demasiada, ¿verdad? La skin Es bastante normalilla, ¿no? O sea, tienes como ese detalle Como de la hoja Así oculta La cuchilla y tal Pero bueno Vamos a ir directamente a Bueno, vamos a ver el drone No se ha visto nada Así diferente, ¿no? Con respecto a eso Vamos a poner esto aquí O sea, creo que no se ha visto Nada diferente, ¿eh? El tema del drone así Perdón, el tema Del aparatito suyo Vamos a cargar A todos estos enemigos Vale Lo he dicho Perdonad que no juegue Demasiado Como se ha acostumbrado A ver, la verdad Es que no puedo mover el brazo Es bastante ortopédico, ¿verdad? Aquí viene alguien Viene alguien Viene alguien Madre mía Encima tengo la vista Un poquito tal Es que es que pasa, gente Yo como tal apoyo el brazo El izquierdo Vale, que es el con el que muevo El ratón Perdón, el teclado ¿Qué ocurre? Que no puedo apoyarlo Porque entonces Me cago vivo, amigos Me cago vivo Venite Venite, así que lo he dicho No es que no puedo apoyarlo Estoy ahora mismo Como jugando un poco No me engañan Lo pongo subnormal El juego de la misma La verdad Pero bueno No pasa nada, amigos Opa Necesitaré que no me quiten Más la vida Porque si no Me cago Pero 26 días me han quitado Así de chilling Madre mía Vale, ahí va a haber gente Vale, pero ya me cago Esos notas No es que tampoco han cambiado Gente, digo Habéis cambiado El mando Rater Control Este y tal Pero no, no De mierda Buenas tardes La muerte Desde los cielos Toma, castaña Tumale Tengo que decir que era La animación de élite Sí que la he visto Porque lo he dicho Salió filtrado hace Joder, pero igual hace Cosome y algo Me está reventando ya El brazo Estuve teniendo el hombro Para arriba Dios No se le ha pagado Alberto Sí, bueno No me voy a decir No me voy a decir El tema de tatuajes Yo la haré en otro momento Aquí vamos a centrarnos En el nuevo élite Que por cierto Como habéis visto Hostia, es más caro Con élite normal Amigos Incluso con el tema Del year pass O el Battle pass No, el year pass Que te mete un descuento Y tal Te mete un descuento De descuento a la tienda Igualmente casi 2000 Esto Eso son 20 pavos Joder Gente, ya le podéis dar Le podéis dar me gusta Al vídeo Para rentar Esta compra Porque te digo yo Que no Desde aquí como veis Para ver que hago este vídeo Es probablemente Para que podáis ver Como se ve El personaje en partida Pues todo eso De verdad Vamos a ir con el pistolillo Un rato Vale Vamos a ir directamente Por la zona de arriba Vale Hay que haber alguien Vamos Fuera ¿Cómo vas? Molto, molto Vale, espérate Mata ese amigo Cuchillito Ah, el cuchillo es diferente No, es que el cuchillo es diferente Tío El cuchillo es un Cuchillo normal Pensaba yo que iba a ser diferente Pero no Bueno, al menos la plantilla Esta guapa La plantilla esta de Bueno, no se Pero Es que Vamos Todo bubeado ¿Eso que es? Por la cara No se que se La verdad Un orden y todo Todo raro Entiendo que hay Obviamente De ideas escritas Pero no tengo ni idea Vamos a ver de nuevo La animación aquí Gente Porque iba literalmente Como el culo Esa animación Pero bueno Vamos a ver por aquí Animación Vale, maestro Asesina A ver Bueno Bueno Pues al que le gusta El cuchillo Vale A mi Te digo Es un poco bien diferente El tema de la cuchilla Y yo no se No se me ha hecho ver Nada diferente Con respecto a los brazos Cuando hemos estado Haciendo las cosas Así que No se Bueno ¿Qué os parece gente? Esta nuevo Este nuevo Elite que ha salido Como tal De flores Es un operador Es un operador Que como Bueno Como estáis viendo Es un operador Que Hostias De los últimos Prácticamente en salir Vale En Remus y Six Sin embargo Operadores como por ejemplo Jin que ahora actualmente En ataques son dos personas Que no tienen elite En defensa puede ocurrir Más lo mismo Por ejemplo Con el personaje de maestro Pero bueno No se que está haciendo realmente Remus y Six Con respecto a esto Ubisoft Con respecto a meter elite A gente Que acaba de salir Prácticamente En lugar de los antiguos Pero bueno También es bueno Que ya personajes Como Cáser o Montaña Ya tengan su elite Aunque sean un poco extraños Algunos de ellos Pero bueno Amigos ¿Qué os parece? Un placer Buenas noches En el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo